El otro día estábamos platicando que cuál sería el mejor momento para ser emprendedor y entre amigos decíamos que el día de hoy, ¿por qué? Porque es el gran momento, ¿por qué? Porque tenemos ya varios apoyos del gobierno federal, como por ejemplo el Fondo Emprendedor, que de hecho hasta es patrocinador de este evento, o la misma Secretaría de Economía, o Conacyt, o el Instituto de Emprendedores, ¿no? Y al mismo tiempo también en el tema de tecnología, pues el mismo ejemplo de Guaira, que es una aceleradora, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pero me voy un poquito más hacia atrás, ¿qué pasa cuando salen de la universidad o están en la universidad y dicen, oye, quiero hacer un negocio, quiero ser exitoso, pero ¿cómo le hago? Porque ya hay muchos apoyos que son el después, ya que tienen la idea o el negocio, ¿no? Y pues hay veces que no sabemos a dónde vamos y al final hay muchos caminos que pueden ser los buenos y después nos damos cuenta que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Y aquí lo que yo les vengo a platicar es un poquito qué es lo que viene, cuáles son las tendencias a los sectores o dónde están las grandes preguntas que nosotros necesitamos responder. Lo importante no son las respuestas, porque al final las mismas se dan. Lo importante son las preguntas. No sé si conocían este Ideágoras, es un lugar de ideas, en donde imagínense que empresas internacionales se unen y generan este tipo de sitios en donde se abren al público, en donde hay preguntas desde Challenge Molecular, desde Nanotecnología, Biotecnología, y se abre al público. Y lo que hacen estas empresas es, en lugar de pagarle o outsourcear un servicio de un investigador que probablemente le cueste millones y millones de pesos o de dólares, abren este tipo de concursos. Por ejemplo, una empresa que esté buscando, no sé, el nuevo producto enfocado a, no sé, a detergentes, por ejemplo, o la nueva fórmula química, ¿no? Entonces, ponen acá la necesidad y tienes de dos, participar en esta, entrar a este Ideágoras, participar y ganarte hasta 50 mil dólares, que es lo que llega el premio, ¿no? O te das cuenta que generaste una idea tan buena que te puede volver un negocio tan sustentable que ni siquiera tú te pudiste haber dado cuenta, ¿no? Pero aquí lo importante, si se dan cuenta, son las preguntas. ¿Hacia dónde está yendo la industria? ¿Hacia dónde está yendo la misma academia? ¿No? Y bueno, nosotros, específicamente en ProMéxico, y sobre todo en la unidad en la que yo trabajo, que es la Unidad de Inteligencia y Negocios, ahí lo que hacemos es tratar de descifrar el futuro. ¿Por qué? Porque descifrando el futuro nos hemos dado cuenta que siempre estamos un paso mucho más adelante. Y sobre todo en la tecnología, ¿no? Ustedes saben que va muy rápido y tenemos que ir mucho más adelante de eso. Y por eso, nosotros trabajamos en una metodología para generar estrategias y le llamamos de alguna manera que son Ideágoras presenciales. Entonces, imagínense que tienen reunidos a 30 personas como máximo entre industria, academia y gobierno. Pero además son todos los expertos de la industria, ¿no? Entonces, se analiza desde cómo está México, en qué queremos convertirnos, pero además cómo está el mundo, qué tendencias hay en el mundo y qué tendencias necesitamos en México subirnos a ese tipo de plataformas tecnológicas. Porque muchas veces no tenemos, a veces, la capacidad instalada, pero ¿qué pasa con generarla? ¿Qué tipo de programas o apoyos necesitamos generar para poder llegar a ese tipo de proyectos? Actualmente, tenemos aproximadamente ya seis mapas de ruta, pero les cuento la historia, cómo empezó estos mapas de ruta. Empezaron con la industria aeroespacial. Hace cinco años, si yo me hubiera parado a platicarles de la industria aeroespacial, me hubieran dicho, ¿hay industria aeroespacial en México? Porque realmente, hace cinco años, sí, sí había industria, pero más enfocada a electrónica. No tanto a una industria, que ya ahorita podemos ver que es un ciclo completo de la industria. Estamos hablando de que la industria tiene ya, ahorita, un crecimiento del 19% anual. Tiene aproximadamente, bueno, casi 280 empresas. Ya hay empresas certificadas con NASDAQ. Ya hay empresas certificadas con AS9100, que es una de las importantes. Y estamos hablando de que, imagínense que el valor de las exportaciones de la industria aeroespacial está llegando ya casi a alcanzar al de las tecnologías de la información. Pero esto obviamente no se logró de un día a otro. Si no, se generó esta estrategia, exactamente hace unos cuatro años, se generó la estrategia y se dieron diferentes tendencias en donde tuvimos, obviamente, que ir a atacarlas y enfocarnos. El hecho, por ejemplo, de que ahorita ya haya una universidad nacional aeronáutica, por ejemplo, en Querétaro, que desarrolló el programa enfocado a materiales compuestos y estos mismos chavos que están ahí preparándose salen directamente ya con trabajo, directamente en Bombardier, en una de las empresas que está allá en Querétaro instalada. Otro tema importantísimo, que sobre todo que estamos hablando de tecnologías, es nosotros México ya formamos parte del arreglo Bacenar. El arreglo Bacenar lo que te hace es ser parte de un club de 40 países, en donde estos países son de alta tecnología. Nosotros, obviamente, por ser pacifistas, por ser una comunidad de alguna manera, pues ahora sí que valga la redundancia pacifista, pudimos entrar. Ahora no fue fácil, al final tuvimos que ver con Secretaría de Economía, oye, necesitamos un sistema de control de exportación, necesitamos que metas las fracciones arancelarias necesarias, necesitamos que hagas todo esto. Entonces, este tipo de estrategias no nada más se queda en un documento, sino realmente se hace un plan de acción, se ponen responsables. El Conacyt, por ejemplo, necesitamos que nos apoyes con el Fondo de Innovación para ciertas empresas que están desarrollando la turbina en Querétaro y en el norte. Nuestro segundo gran éxito fue el tema de industrias creativas. El tema de industrias creativas, como saben, ha ido en crecimiento. Antes el gobierno nada más de alguna manera atendía, por ejemplo, el cine. Ahora, obviamente, el tema de videojuegos, que ustedes lo deben de saber más que nadie, va en aumento, sobre todo en temas en línea, en temas de apps. Y no nada más eso, sino también en animación, en efectos visuales. Entonces, realmente va todo esto arriba. Y uno de los proyectos que salió de este mapa de ruta fue el de Ciudad Creativa Digital, que no sé si alguno de aquí ha escuchado hablar de este proyecto. Pero este proyecto surgió por este mapa de ruta, pero además por una iniciativa que estamos generando también en ProMéxico, que son los polos de competitividad, que son simplemente identificar ecosistemas de innovación con una vocación en específico. Y el primer polo de competitividad a seguir, y que creemos que va a llegar a ser tan importante a nivel latinoamericano, es el de Ciudad Creativa. Y realmente es un laboratorio vivo en donde la vocación es audiovisual. Obviamente la idea principal es retener el talento, porque como ustedes saben, el problema aquí es que tenemos mucho talento, pero muchas veces no lo hemos sabido retener y lo tenemos que retener por medio de desarrollo de aplicaciones, por este tipo de proyectos. Este mismo proyecto nos dio un panorama amplio, nos definió la necesidad de identificar una estrategia en Internet of Things. Esta iniciativa o sector de innovación a nivel internacional ya está moviéndose, como ustedes saben, el Big Data, Cloud Computing, todo esto, obviamente se está moviendo, y México tiene que acelerar el paso para llegar a ese nivel. Entonces vamos a generar la estrategia de Internet of Things. Digo, nada más por decirles un número, el tema de que Cisco en 2015 está diciendo que 25 billones de dispositivos estarán conectados y en 5 años más estarán conectados 50 billones para 2020. El tema de, bueno, como saben, el Big Data, el mapping, pero hay una tendencia, por ejemplo, en manufactura avanzada, que es como bien lo conocen, la impresión en 3D, pero como les decía, en la tecnología tenemos que ir mucho más adelante. Y tomar el ejemplo, por ejemplo, del MIT, el MIT ya está teniendo la idea del 4D Printing, el 4D como fase del tiempo. Entonces, imagínense que ahorita en manufactura avanzada estamos teniendo toda esta impresión de 3D y ahora ya tenemos que llegar al término de 4D o a la idea, o el simple hecho de que Autodesk, por ejemplo, está trabajando a futuro con nanorobots que ataquen células cancerosas. Vamos, el tema de la tecnología va creciendo, va creciendo. Entonces, tendríamos que analizar este tipo de tendencias para saber hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde debemos de generar el negocio, ¿no? Porque muchas veces lo que platicamos es que llegan los chavos y nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer? ¿O qué es lo que quiero hacer? A ver, ¿quieres hacer un videojuego, por ejemplo? Si yo quiero hacer un videojuego, ok. ¿Has analizado el mercado de videojuegos? No, pues no. Hay que acercarnos un poquito al mercado para ver cómo está México, pero no nada más para informarnos, sino para ver que realmente hay nichos de oportunidad. Por ejemplo, en el tema de salud, en las apps hay un nicho importantísimo. Hay un nicho ahí que hay que aprovechar, hay una ventana de oportunidad importante. Dicen que dentro de 50 años, México va a ser, obviamente, una potencia mundial. Les recomiendo este libro porque es donde dice que el centro económico y de poder va a estar en Norteamérica. Pero imagínense a un americano diciendo esto, que no sabe si el centro de poder va a ser en la ciudad de Washington o en la ciudad de México. O sea, ¿se imaginan a un americano realmente diciendo eso? Léanlo. De verdad, es muy bueno. Y creo que este tema es lo más importante y sobre todo por eso estamos acá todos sentados. El talento en esta industria, como saben, es lo que lo mueve. Hace poquito salió un estudio de Forbes en donde México tiene el porcentaje, bueno, es el primer país en generación de líderes. O sea, tiene un mayor porcentaje. Estamos hablando de un 54%. Estados Unidos es un 10% porque si saben, en Estados Unidos y Canadá están teniendo una crisis brutal de talento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atacar? Sí, tenemos 115 mil egresados de ingeniería al año y tenemos 625 empleos en tecnologías de la información. Pero, ¿cómo le hacemos para retener este talento? Hay que desarrollar, no nada más estar de alguna manera mejorando. No hay que mejorar, hay que desarrollar, hay que crear y hay que aprender a analizar ese tipo de tendencias para poder decir, el cliente qué quiere, la industria qué está siguiendo para tener un negocio sustentable. Porque es fácil generar negocios que al final te duren un año. Pero si analizas las industrias, si analizan toda esta información, van a llegar realmente a generar un negocio a muy largo plazo. Entonces, bueno, realmente ese es el mensaje. Lo que los invito es a saber que somos parte de algo mucho más grande. En ProMéxico, obviamente, tienen acceso a todo este tipo de información. En la página de ProMéxico van a encontrar los mapas de ruta, van a encontrar este tipo de estrategias. Y, por supuesto, tienen mi contacto para lo que necesiten. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? Sí. ¿Se oye? Bueno, muchas gracias por la información. Muy breve, pero muy sustanciosa. En una primera pregunta. En el análisis que usted ha explicado aquí, hace la comparación Estados Unidos-México. Hay un fuerte desarrollo de China y de toda la parte asiática, Taiwán, todos esos países. ¿Cómo queda eso en ese contexto que está hablando? Y segundo, ¿pudiera ampliar sobre lo de ciudad creativa? Sí. Bueno, en el caso de China, claro que es un competidor en el tema de manufactura, pero también está siendo, tenemos además de varias ventajas, que en China el costo competitivo de alguna manera es igualmente barato, pero acá obviamente hay más calidad. Pero sobre todo hay aspectos importantes que nos ponen a la ventaja, que es por ejemplo la localización geográfica. Estamos al lado obviamente de Estados Unidos. Entonces muchas empresas, hasta mismas empresas hindús, por ejemplo en el tema de software y de tecnología, lo que están buscando es estar cerca de Estados Unidos, pero que les baje el costo. Y en el mismo uso horario. Entonces de alguna manera somos mucho más competitivos en ese sentido. Y las mismas empresas buscan establecerse en México por los temas que ya comenté. Sí, en los países como China, sí son un gran reto para nosotros, pero de hecho estamos generando en ProMéxico también una estrategia de cómo atacar este tipo de ventajas, de ventanas para poder minimizar este tipo de riesgos. Y bueno, en el caso de Ciudad Creativa Digital, es un proyecto en donde la vocación es, como ya lo había dicho, audiovisual. De hecho, el proyecto realmente es un laboratorio, en donde de hecho se parte en cuatro etapas. De hecho estuvieron participando varios estados, pero realmente entró el MIT como uno de nuestros aliados y ellos fueron quienes eligieron por varios factores. Uno de ellos fue que en Guadalajara, por ejemplo, tienen, obviamente, bueno, se les dice el Silicon Valley de México, tienen varias empresas de tecnología. Y bueno, el MIT eligió Guadalajara, después hizo un master plan. En el master plan hay cuatro temas principales. El tema de infraestructura de telecomunicaciones. De hecho, se plantea poner un anillo de fibra óptica en Guadalajara. Se trata de reconvertir el centro de Guadalajara. El tema, obviamente, de promoción y de atracción de inversión, pero no nada más de atracción de inversión de empresas en el tema de audiovisual, sino también escuelas, por ejemplo, que formen el talento y que se quede el talento en Guadalajara. Al mismo tiempo, el desarrollo de la misma proveeduría local. Y bueno, obviamente, ahorita el proyecto está avanzando. De hecho, lo presentó el expresidente Calderón en su momento. Y este proyecto realmente lo que, o la visión que tiene, es ser el polo de competitividad más importante de Latinoamérica, pero enfocado a una ciudad inteligente. Y de hecho, por eso se están generando este tipo de estrategias, ¿no? Porque no nada más es ver edificios en una ciudad, sino es generar toda la infraestructura tecnológica y toda la estrategia de Internet of Things. Y también el tema de sistemas operativos urbanos, donde obviamente vamos a tener que atacar ciertos retos, retos importantes que tienen que ver con la nueva reforma de telecomunicaciones, con protocolos importantes que definir el tipo de protocolo, si va a ser una plataforma de comunicación abierta o no. Hay varios retos todavía, pero esa es más o menos la visión que tenemos para el proyecto de Ciudad Creativa Digital. Bueno, hola, tú hiciste mucho énfasis en retener a los creativos. Lo que sucede es que tengo un amigo que salió de ingeniería y él y un grupo de compañeros crearon un guante dactilológico para las personas sordomudas. Mientras ellos hacen sus movimientos para crear las letras, en una pantalla de SD de su propia mano sale la letra para que el que no sepa lo entienda. ¿Pedimos ayuda al gobierno? El gobierno le ofreció una cantidad, bueno, ¿para qué decirlo? O sea, ¿es así como México retiene a los creativos? ¿Les compra la idea y después los deshecha o qué se hace? Mira, primero me voy a ir un poquito más atrás. Si nosotros nos vamos hace cinco años, te diría que ni siquiera habría como tal una persona de gobierno atendiendo este tipo de sectores. Porque realmente apenas el gobierno se está adaptando a este tipo de industria. Para el gobierno es muy importante este tipo de sector porque al final el gobierno se da cuenta de los sectores estratégicos mediante las mismas capacidades que están establecidas o lo que se está desarrollando en el país. Actualmente, de hecho, tan es la necesidad o la importancia que tenemos en el gobierno, tanto en Secretaría de Economía como en otras dependencias, es atender a las necesidades. Y se han estado creando muchos programas. Yo te invitaría a que hoy te metieras un poco más. Y si quieres, te doy mis datos y yo ahí te echo la mano. Ahí te podría decir, empezando por el ProSoft, que no es completamente en industrias, bueno, si es industrias creativas al final, pero te apoyan en el desarrollo del software, si es un software. Vamos, ahorita no recuerdo el nombre de otro tipo de apoyo que va enfocado al tema de animación o de industrias creativas que también lo está generando Secretaría de Economía. De hecho, Secretaría de Economía también está generando un... Porque si te fijas, hay algunas empresas, como tu amigo, seguramente de alguna manera no tiene un capital o no tiene una empresa ya establecida, por ejemplo, para pedir un financiamiento en un banco. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Economía es generar un capital semilla en donde ellos te apoyen para tú poder desarrollar este tipo de industria. Claro, hay muchos huecos, por así decirlo, en el gobierno en este sentido, pero ustedes son quienes nos ayudan a poder identificar cuáles son esos huecos. Entonces, entre más hagan la solicitud, más nosotros podemos empezar a generar. También existen los mismos medios de comunicación para poder entablar este tipo de acercamiento. Nosotros en ProMéxico, por ejemplo, tenemos el famoso Twitter o tenemos el famoso Facebook. Entonces, que ahí carguen las necesidades y yo también los invito a que en los mismos mapas de ruta vienen ahí los correos, nos manden las peticiones, nosotros los podemos subir en este tipo de discusiones, en los mapas de ruta que les platicaba. Es para eso, para ver qué tipo de necesidades tiene la academia, qué tipo de necesidades tiene la industria y cómo podemos buscar nuevos incentivos, nuevos programas. De hecho, te platico, hay un... De hecho, se generó en ProMéxico un programa de apoyo que se llama ProAb, en donde, de hecho, se generó, como obviamente a petición de la misma industria, para entrar en complementariedad con IMSCINE, para no nada más apoyar a la industria del cine, sino a desarrollar videojuegos o a desarrollar aplicaciones o animación. Entonces, realmente creo que sí estamos... Obviamente, como te digo, siempre... Vamos, no vamos a poder cubrir todo en tan poco tiempo, pero te invito a que te vuelvas a tus amigos, que les digas que se vuelvan a meter, porque realmente esta industria para nosotros es muy importante y el talento es la base para esto, ¿no? Hola, ¿qué tal? En tu presentación comentaste dos como tecnologías, la de aeroespacial y la de impresoras 3D. No sé si nos pudieras platicar un ejemplo de una empresa que se haya acercado, nació en ProMéxico, no sé, jóvenes emprendedores mediante ProMéxico, e hicieron su empresa, no sé, grande en estos dos rubros. Mira, como tal, ProMéxico, o sea, vamos, ProMéxico apoya ya una vez que esté establecida la empresa y lo que nosotros hacemos es enlazar con otras dependencias de gobierno en el camino. Ahora, el 3D realmente te podría decir que ahorita, de hecho, en México hay pocas realmente empresas que trabajan en este tipo de tecnología, porque además es demasiado nueva. En el caso de tecnologías de la información, perdón, en el caso de aeroespacial, te puedo decir una, a ver, una empresa mexicana, por ejemplo, ITR, digo, que también es de capital español, pero ITR, por ejemplo, ellos fabrican el, ellos diseñan, perdón, la turbina de baja presión de alguno de los aviones, ¿no? Y gracias a nosotros pudo entrar a ciertos apoyos o ciertos fondos de Conacyt y de otros para poder llegar a poder, bueno, a poder tener todo el software, por ejemplo, de diseño y todo esto. Como tal, les digo, no es que nosotros como ProMéxico apoyamos directamente a generar como tal el negocio, sino nosotros y sobre todo mi área es más como de análisis prospectivo y de ver hacia dónde debe venir la industria y de generar las políticas. Por ejemplo, hay un tema que estamos trabajando que es el, lo llamamos así, el de reforestación de, bueno, de estudiantes en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Como dicen, probablemente para retener talento también tenemos que generar programas o trabajos que de alguna manera sean interesantes acá. Entonces, mi área lo que hace es identificar este tipo de problemáticas que existen junto con la industria y generar a veces hasta políticas públicas que igual en un presente a ti no te van a servir de isofacto. Pero en 10 años por lo menos o en 5 años vas a tener acceso a tecnologías que antes no podíamos tener. Pero sí, como ejemplos concretos como tal, así de apoyo a las empresas, no hay. Nosotros realmente lo que los ayudamos es por ejemplo a los casos de negocios. Lo que sí los ayudamos es por ejemplo también a tener de alguna manera joint ventures entre otras empresas. Les ayudamos también a decir, oye, yo soy proveedor, no sé, de álabes de turbina. Entonces, pues igual sería bueno que me ayudaras a tener una reunión, por ejemplo, con Rolls Royce, que es quien ve las turbinas. En ese momento entramos nosotros. Somos más como facilitadores, por así decirlo. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Benavidez. Y bueno, tú que estás en esa área, estás en contacto con los chicos que van a presentar de proyectos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo va la industria hacia el área de la educación y cultura en México? Bueno, vimos lo de la tecnología, muchas cosas de la ciencia y qué se le está dando a eso, pero ¿cómo van los proyectos? ¿Qué tan común es que lleguen grupos que apoyen la cultura y la educación en México? Bueno, el tema de educación y de cultura te podría decir que, bueno, por lo que yo veo es transversal a todo. El tema de cultura para nosotros es muy importante, el tema de educación más. De hecho, tenemos en ProMéxico a un consultor enfocado a eso. De hecho, estamos por llevar a cabo la estrategia de contenidos, enfocándonos en la cultura y en el tipo de educación y de cómo tiene que evolucionar este tipo de sector. De hecho, tan importante es la academia que es parte de nuestros grupos de confianza. O sea, si no tuviéramos sentados, por ejemplo, a escuelas importantes enfocados a ciertos nichos, no pudiéramos seguir adelante con la estrategia, porque al final la academia es quien a veces dicta las mismas necesidades de la industria. ¿Me explico? Entonces, al final, es muy importante para nosotros. A nosotros se nos han acercado, pero más en un tema como de tengo este producto, ¿cómo lo llevo a internacionalizar? ¿Cómo puedo exportarlo? Es un poquito más en ese sentido. Lo que nosotros hemos hecho en años anteriores en Campus Party, por ejemplo, fuimos jueces de algunos proyectos y lo que hicimos fue ayudarlos a generar el caso de negocio de su producto en específico. Entonces, un poquito más como inteligencia en cuanto a hacia dónde llevar el producto. ¿Sí? ¿Sí contesté tu pregunta? A ver. ¿Y qué tantos proyectos enfocados a la parte educativa? ¿Qué tantos proyectos hay? ¿Y si hay algún programa específico que se le dé apoyo a esos proyectos? No tan tecnológicos, quizás culturales y enfocados a la educación. ¿Qué tan común es eso? ¿O hay mucha más gente que se enfoca primordialmente en proyectos tecnológicos o hay mucha sociedad que esté preocupada por la cultura y educación y proyectos innovadores, pero para la educación? ¿Es común? ¿Has visto muchas personas? Mira, realmente en ProMéxico no se nos acercan tanto en cuanto al tema como de proyectos de educación. Por ejemplo, está el Instituto Mexicano de Juventud que está enfocado completamente a este tipo de temas. Está la Secretaría de Educación Pública que son los que realmente ven estos temas. Nosotros vemos a la academia, pero un poco, como te digo, para tener un input y para ver las necesidades y al final poder potencializar las industrias. Pero tanto como atender al sector académico en sí no llegan mucho a la puerta. ¿Sí? Sí, pero hablabas de que el capital creativo es de lo más importante y que Estados Unidos está teniendo ahorita una gran demanda de capital creativo. Entonces, ¿cómo impiden que el capital creativo se vaya para Estados Unidos? Porque supongo yo que las ofertas allá han de ser bastante buenas, bastante llamativas. ¿Cómo hacer que el capital creativo se quede aquí y no se lo quede a Estados Unidos? Sí. Mira, de hecho, por eso les ponía el ejemplo de que estamos trabajando en este tipo de programas o apoyos en donde, bueno, hay varios apoyos en donde, de hecho, hay intercambios de universidades. Por ejemplo, hay un programa que hay un intercambio entre la Universidad de Francia de Aeronáutica y la UNAC, por ejemplo, en donde se intercambian, pero con la condición de que de alguna manera se establezcan acá. O, te lo podría decir, las mismas empresas están generando más oportunidades, pero, sobre todo, estamos enfocados a un, te digo, a un tema de reforestación con las mismas universidades de Estados Unidos en decirles, bueno, a ver, si tú, digo, hacer como, vamos a llamarlo como una compra de talento, por así decirlo. Si tú te llevas uno, regrésame dos o viceversa con las mismas universidades. Entonces, todavía estamos trabajando en esto. Es un tema importante, pero también, por ejemplo, el tema de Ciudad Creativa Digital es un proyecto que imagínate que si generas un ecosistema de innovación como tal, en donde tienes empresas importantes como Pixar, como Ubisoft, como, digo, ahorita, digo nombres, los más importantes, o escuelas que se dedican a la industria fílmica o que se dedican a generar este talento de animación y todo esto. Pero además, tiene todo el internet necesario para vivir. Pero además, tienes tú todo el desarrollo urbano para poder vivir. Además, tienes todo el transporte automáticamente y las mismas empresas, obviamente, teniendo a Pixar acá, pues obviamente, casi casi todo el mundo quisiera trabajar aquí en Pixar con el clima de México, con la gente de México, con el, ¿sabes? O sea, al final, son entornos o ecosistemas que se tienen que ir generando y que Ciudad Creativa Digital se va a ir replicando. Claro, no con la misma vocación. En Querétaro, por ejemplo, está mucho más enfocado a, perdón, a aeroespacial. Este, por ejemplo, todo lo de servicios de salud está un poquito más enfocado en el norte. Pero la idea es esa, o sea, generar ecosistemas, además de estos proyectos y programas de reforestación, pero generar este tipo de ecosistemas para que los jóvenes se quieran quedar en México. No nada más porque tengan más oportunidad de negocio allá, sino porque tengan una calidad de vida mucho mejor acá y además obviamente incrementar la calidad de negocio, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.